Florencia Memele, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, venimos hablando antes de la nota que el Ministerio se está portando muy bien. En menos de un mes hubo ya tres eventos en San Andrés de Giles y ahora este viernes viene otro también muy importante, ¿no? Sí, este martes 20. Martes 20, perdón. Sí, 9 y media. Es el décimo encuentro regional, el primero en Giles, de la nueva ruralidad. Así que estamos muy contentos de haber sido elegidos. Y bueno, los esperamos obviamente a los productores, productoras que quieran participar. Son tres mesas con distintos temas, así que está bueno el intercambio y también aprovechar que viene parte del equipo del Ministro y viene el Ministro, Javier Rodríguez. Así que un lujo tenerlo nuevamente en nuestra ciudad. Así que invitamos a todos a esta oportunidad enorme que se nos presenta de sacarnos todas las dudas, todas las inquietudes de la producción local. Imagino que son mesas para tratar de los problemas, de los cambios que hay en la ruralidad, ¿no? Porque obviamente a través de la tecnología, a través del paso del tiempo van cambiando la forma de producción y esto es bueno compartirlo y seguramente el Ministerio tiene algo que decir sobre esto. Sí, y además, bueno, el valor agregado a los productos que se están generando en Gil es que la verdad que son cada vez de mayor calidad y potenciar lo que tenemos, ¿no? Va a estar, van a haber organismos, asociaciones, escuelas, van a participar de distintos ámbitos, todos con el enfoque obviamente rural y productivo, pero bueno, el Ministerio sale a hacer territorio y esto realmente estamos muy agradecidos que se acerquen porque siempre somos el municipio como Nexo y ellos van a estar presentes ayudando y nada, a los productores y también bajando herramientas, ¿no? Si bien en Giles tenemos ya Mercado Donerense, tenemos Pupas, bueno, dando un poco más información de todo lo que trae el Ministerio que la verdad que estamos muy contentos de estar bajo ellos, ¿no? Esos cambios que vos decís se notan en producciones pequeñas, ¿no? Gente que hace, qué sé yo, dulces, que hace conservas, que hace miel con su propia marca, en vez de vender la materia prima, la produce, la vende, la envasa y le da otro valor agregado, ¿no? Sí, estamos muy contentos por eso porque además trabajan de una forma sustentable que también es el enfoque, ¿no? Alimentos agroecológicos, por ejemplo, bueno, Mercado Donerense este viernes que pasó, hay una persona que hace quesos, ¿no? Otro que hace cerveza, bueno, miel, hay muchos apicultores, así que también los invitamos a participar. Cada vez la idea es que estos productores que hoy son pequeños crezcan, ¿no? Tengan su industria, su pyme y, bueno, qué mejor que puedan llegar a exportar el día de mañana sus productos. Y otra cosa que se vio, de la primera vez que vino Mercados a la segunda se agregaron, ¿no, gente? Se agregaron y si me permitís, están súper invitados todos los que se quieran acercar a seguirse sumando. Esto es todos los meses, se va a hacer Mercado Donerense, así que todos los que tengan un emprendimiento, que se animen, que prueben, que vean. La verdad que siempre la devolución de los emprendedores y productores es positiva, a muchos siempre va mejor que el anterior, así que súmense. Pero bueno, volviendo al... Buena tu propuesta porque quizás mucha gente tiene dudas, ¿viste? Tiene miedo de qué se trata esto, me va a agarrar la FIP, qué sé yo. No, está todo bien. No, no, no. Acá la idea es que todos puedan trabajar, más en el momento que estamos en el país, darle las herramientas, ayudarlos a que tengan todo de forma legal y segura, porque obviamente estamos manipulando alimentos y es necesario, pero nada, FIP, nada, nada, nada de clausura, nada de todo eso, queremos que ayudarlos a que crezcan, a potenciarlos. Y hasta, en este caso que me estás preguntando, que estas producciones lleguen hasta los mercados fijos, ¿no? Que, por ejemplo, una persona que tiene conserva o tiene dulce, pueda vender sus productos en un Mercado Donerense fijo y que después automáticamente te llegue la plata por cuenta de NI. Utilizar esos canales y comercializar. Por eso, hay un montón de canales que seamos felices que todos puedan acceder y no siempre pensar en el productor grande, ¿no? En todos, así que están más que invitados este martes, son dos horas, va a haber un desayuno o va a haber después un almuerzo, pero más que nada este intercambio que siempre es muy, bueno, válido y siempre vamos con algo positivo. Además, es tan importante esto que va a pasar el martes, sobre todo para la gente, esta ruralidad, porque vienen del Ministerio y es la posibilidad de que lleguen, de que llegue información, de que llegue experiencia y eso tiene que ser bien aprovechado. Por eso queríamos hacer esta nota y por eso lo queríamos difundir. Sí, bueno, muchísimas gracias y sí, la verdad que no se la pueden perder. Sí, hay un link para anotarse y elegir la mesa donde quieren participar, pueden participar en las tres mesas, no hay problema, pero vengan, la verdad que les aconsejo que pasen una linda jornada y se van a llevar un montón de información y por ahí muchos contactos, ¿no? Son importantes. Bueno, sobre todo, pasó algo muy espectacular en Mercado Anerense, que se pusieron en contacto productores y uno le va a vender el producto al otro y el otro se va a llevar a consignación, a ver si funciona su miel. Entonces, esto también es lo que queremos lograr, ¿no? Que todos se conozcan. Así que el martes es un buen momento para que todos los productores y productoras de Giles se conozcan. Gracias, Flor. No, por favor. Gracias. 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 Gracias.